El doctor Oscar Castro Mendoza, en representación del SENA, precisamente hoy en la reunión de la Mesa de Rectores de las Universidades que funcionan en el META. Me encontramos por acá y no quisimos desaprovechar porque el SENA es la Universidad de los Pobres. Bienvenido al Conoco, señor. Muchas gracias por la invitación, por estos minutos de compartir este espacio tan importante. El SENA ya tiene un tiempo casi desde los orígenes de la Mesa de Rectores en el Departamento del META. Si bien el SENA no es una institución de educación superior, sí hacemos parte de la educación terciaria, universitaria y no universitaria del país. Y nos da un espacio muy importante de contribución y de construcción interinstitucional con todas las instituciones con presencia en el Departamento del META. Este espacio es lo que todos buscamos estar aquí para poder contribuir en lo que es el desarrollo del capital humano del Departamento. SENA tiene dos centros de formación en el Departamento, haciendo desarrollos tanto para el sector agropecuario como para el sector de la industria y los servicios de la ciudad de Villavicencio del Departamento del META. Y tenemos una amplitud de servicios que finalmente quieren contribuir a dos temas fundamentales. La empleabilidad de los egresados de la entidad y es la contribución a que aumente la probabilidad del enganche de nuestros egresados en el mercado de trabajo. Y el aporte que le hacemos a la productividad y al desarrollo competitivo del Departamento del META. Básicamente en esos dos frentes de trabajo se concentra el quehacer institucional de la entidad. Tenemos un desarrollo con todos los actores y tenemos presencia en todos los municipios del Departamento. Nosotros sí que vamos a cada rincón del Departamento, porque nuestro esquema de trabajo es llegar a los territorios y no concentrarnos solamente en las sedes físicas donde estamos actuando. Desplegamos a nuestros instructores con todo el desarrollo de emprendimiento y de formación y los servicios de certificación de competencias laborales y de intermediación laboral en el departamento. Doctor Oscar, estamos para Acacias, esto llega a nivel departamental, nacional e internacional porque es una página web. ¿Qué programas hay en este preciso momento en Acacias para que la gente de mis paisanos ni gente que nos está viendo conozca que el SENA tiene? ¿Qué programas tiene en Acacias? El SENA hace una contribución, digamos, desde la formación profesional del nivel tecnológico y técnico en el Departamento y en Acacias. Hemos sabido el gran proyecto que tiene el alcalde con el tema de tener su propia universidad y de consolidar el sector de la educación. El SENA va a ser un actor fundamental en todo ese proceso porque nosotros tenemos aquí el programa de articulación con la educación media. Eso le permite a los chicos de la educación media, que es décimo y once, articularse con el SENA para tener esa doble titulación, así que van a tener su título como bachilleres y la formación de técnicos que los habilita para estar en el mercado de trabajo. Ese es uno de los desarrollos que junto con el SENA... ¿Eso está funcionando o va a funcionar? No, eso funciona actualmente en todo el territorio y se tiene también aquí en Acacias. Lo mismo la formación tecnológica. Si bien no tenemos una sede para Acacias como no la tenemos para muchos municipios, actuamos con los registros calificados que tenemos en Villavicencio en los dos centros, en el Agroindustrial del Meta y en Villavicencio, en el Centro de Industria y Servicios. Todo ese despliegue lo tenemos también para Acacias, así que la formación tecnológica es un servicio para ustedes también. Tenemos la certificación de competencias laborales, que a mí me gusta contar ese programa porque es muy interesante. Todos aquellos que no pudieron ir a la educación, el SENA les reconoce sus competencias, lo que aprendieron con sus tíos, los abuelos que enseñaron cosas importantes. Los empíricos. Los empíricos. Tienen la opción de que el SENA reconozca su experiencia y los certifique. Eso ha sido un programa que venimos desarrollando en todo el territorio y del cual pueden aprovechar toda la población de Acacias que quieran someterse a un rigor también técnico de que hay un estándar y si cumplimos ese estándar van a ser certificados. Eso les da una opción para que sean reconocidos por el mercado de trabajo. Y me parece que es un programa de inclusión muy importante. Y es, el tema hoy en día, hablando, digamos, del aprendizaje permanente, nos lleva a pensar que no solo se aprende en los salones, sino que se aprende en cualquier lugar cuando tenemos disposición de hacerlo. Así que ese despliegue también lo tenemos para Acacias de manera muy importante desde el SENA. ¿En este momento hay espacios para ingresar a estos programas en la Ciudad de Acacias? Claro que sí. Sí, tenemos un despliegue, digamos, hay unos equipos de trabajo desde la regional y los centros de formación que van visitando en una conjunción y tenemos convenios con el municipio de Acacias para hacer todo este desarrollo interinstitucional y trabajamos por la demanda, es decir, cuáles son las necesidades del territorio y sobre esa base construimos nuestra oferta. Así que definitivamente sí tenemos presencia, acuérdense que Acacias, al final, en términos de coberturas de la educación, es el segundo municipio después de Villavicencio. O sea que eso no lo podríamos desconocer de ninguna manera nosotros y en esa línea trabajamos desde el SENA también para Acacias. Doctor Oscar, muchísimas gracias por esta exclusividad del CONUCO. Gracias a ustedes hoy en Acacias, para que ustedes estén informados de que sí hay espacio del SENA, está la ESAP, está la cooperativa, está la UNAD, la UNILLANOS. Oportunidades, como lo han ido recalcando, son las que hay. Solamente falta que ustedes tomen la determinación. Muchísimas gracias, señor. A ustedes, muchas gracias. Un saludo para todos en Acacias. Gracias.